Estos tus hijos oyen la voz, de nuestras almas mira el amor, este amor madre es prueba. Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad, adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder, bendito y alabado por siempre serás. Bendito y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Para siempre bendito y alabado. Señor, sabemos por tu Evangelio, por tus palabras, porque nos lo repites en cada Eucaristía, que lo que tú anhelas es el corazón. Que no te agrada que estemos de cuerpo presente, sino que nuestra mente, nuestro corazón, ahí es donde tú quieres nacer, en esta Navidad. Un corazón caliente, acogedor, que tengamos una actitud, Señor, despierta, una actitud amorosa, una actitud de acogida. Señor, para eso te quedas en el santísimo sacramento, para ser fragua, que vaya modelando nuestro corazón, vaya modelando nuestra mente, que no nos adaptemos a este mundo, a este mundo a veces egoísta, que seas tú el que marques nuestro ritmo, el que hagas que nazca de nosotros esta vida nueva. Gracias, Señor. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre, omnipotente, y a su Hijo el Redentor. Y ante ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, en sí todo deleite. Oremos. O Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.